en la semana pasada bueno se comenzó con la vacunación aquí en colonia al dado con vacuna que hemos recibido desde el hospital de sin chale en 40 dosis y 100 dosis del hospital de rafaela en el cual se terminó con todas las personas mayores de 80 años que se querían vacunar eso bueno ya está terminado por suerte que están inoculadas y se comenzó a vacunar con las personas con como comorbilidades de 75 a 80 años y hasta 70 para abajo y todo el personal policial de aquí de colonia al lado todo el personal de seguridad policial y bueno ya se vacunaron todo el personal de salud y el personal que transporta a gente a sospechosa que va a isoparte esa gente están todas vacunadas en total se han vacunado 140 personas más la todo el personal docente que se estuvo vacunando en la ciudad de sunchale y ya otras personas se han vacunado en sunchale estimamos que aquí en al dado tenemos un total de unas 240 personas vacunadas anoche teníamos 28 casos hoy me están informando de que se están hisopando y están dando lamentablemente casos positivos así que bueno vamos a ver al final del día con cuánto terminamos pero bueno realmente preocupante porque hay tres personas que están internadas y lo llamativo bueno es que son personas relativamente joven entre 40 y 50 años dos y bueno una persona ya mayor que está internado en la ciudad de rafaela y los otros dos en la ciudad de sunchales las personas que necesitan internación son derivadas a rafaela y a sunchales son derivadas primera fase derivadas a sunchales bueno de ahí según la gravedad bueno el hospital determina a dónde deben ir hacia rafaela o a santa fe hasta el momento hemos tomado las medidas que vienen del decreto nacional y el decreto provincial estamos evaluando con el personal de salud si hay que tomar más medidas restrictivas o no bueno al final del día lo lo vamos a evaluar y bueno si hay que tomar más medidas restrictivas las tomaremos como hicimos en su momento y bueno lo bueno es que cuando se tomó esa medida restrictiva por allá por la mitad de enero el resultado fue altamente positivo porque en un par de semanas realmente se han cortado los contagios ahora la situación es distinta el virus lamentablemente está circulando nos podemos contagiar en cualquier momento y no sabemos de dónde no eso es lo preocupante bueno el relajamiento fue uno de los factores principales en la nocturnidad bueno es otra porque bueno ahí hay circulación nocturna por ahí la gente se dejó estar de usar un poquito el barbijo ahora con el aumento de casos y cosas estoy viendo que bueno la gente está tomando conciencia está usando otra vez el barbijo el alcohol el gel el lavado de manos que bueno es fundamental y la única herramienta que tenemos a mano en este momento porque vacunas realmente son son muy escasa y aparte bueno desde que se coloca la vacuna le va un tiempo para generar los anticuerpos y bueno en ese periodo no podemos contagiar así que yo creo que tenemos que apelar a la conciencia de la gente para que se cuide antes bueno las personas jóvenes aparentemente no la pasaban tan mal pero hoy la están pasando también bastante mal así que yo creo que esto lamentablemente como como lo dije antes no tiene que servir para para tomar conciencia y cuidándonos no y y